Hola, hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, a una edición más de Pelota de Trapo. Es 28 de diciembre, se acerca el final del año, señoras y señores. Se nos va el año inexorablemente, indiscutiblemente. Hoy día tenemos dos nuevos nombres que asoman para ser ese último pasajero en la chichoneta. En fin, en Alianza Lima buscan el reemplazante de Menosi. ¿Cuál reemplazante si nunca llegó? Hay dos opciones, Andrés Roa y Francisco González Metili. Los dos pasaron esta temporada por Argentinos Juniors. Por otro lado, el jefe de Menores de Alianza Lima 2023 será Norberto Solano. ¿Qué? ¿Qué? Eso tiene que ser falso, weón. Esto tiene que ser mentira, weón. Eso tiene que ser falso. Eso tiene que ser mentira. No puede ser verdad que Norberto Solano esté cerca de Alianza Lima para ser jefe de Menores. No lo entiendo, no lo comprendo, no lo apoyo, no lo nada. Por favor, Solano no tiene puta experiencia de éxito en la gestión de Menores. Todo lo que hizo en Menores fue fracasar. Es todo lo que hizo fracasar una y otra vez. Alianza tienen que venir los mejores. Yo no sé si es una broma por el Día de los Inocentes, que espero que tiene todas las características de ser una payasada. Tiene todas las características de ser una payasada de este periodista, que no voy a necesitar su nombre porque no le hago publicidad gratis a nadie, pero tiene todas las características de ser una broma por el Día de los Inocentes. Norberto Solano no puede venir a Alianza Lima. Para eso que regrese el chino, que tampoco, porque también lo único que hizo fue, desgraciadamente, dejar poco o nada en Alianza Lima. Pero si me hace escoger entre uno y otro, por lo menos el chino es de la casa. Hay dos jugadores que están en la órbita de Alianza Lima, que son precisamente los señores Andrés Roa, colombiano, y el señor Francisco González Metili. Se informa, se dice, se comenta. Información que no puedo confirmar, solamente comparto con ustedes. Porque sí tenemos informaciones sobre Brian Alemán. De esto sí tenemos información porque hemos hecho la tarea. Nos hemos dado la chamba de buscar información sobre Brian Alemán durante toda la mañana porque por ahí se filtró la información de que era posible que Brian Alemán venga a Alianza Lima. Primero que nada, papis, Brian Alemán, un gran jugador de gimnasia y esgrima de La Plata que tiene hoy por hoy una gran valoración en su club. La información que tenemos sobre Brian Alemán, que esto es muy importante, así que para, para el oído, para el oído, y sopo por aquí, y sopo por allá. Es que Brian Alemán tiene muy avanzadas las conversaciones con el junior de Barranquilla, junior de Colombia. Hay que recordar que el dueño de su pase es el gimnasia y esgrima de La Plata. Un club que, bueno, argentino, que lo tiene en muy alta valoración. Que lo tiene en muy alta valoración. Es algo muy parecido a lo de Christian Cueva, aunque no me vayan a creer. Brian Alemán es un jugador muy valorado por gimnasia y esgrima de La Plata. O sea, el rendimiento que tiene, que ha tenido, por lo menos en los últimos 3, 6, 9, 12 partidos, Brian Alemán son todos por encima de 7 puntos, 7.5 puntos en promedio. Brian Alemán además ha anotado 5 goles. Ha estado 9 veces en el equipo de la semana, en el fútbol argentino. Ha jugado 24 partidos, 87 minutos por partido. O sea, está en su plenitud física. El huevón te juega el partido completo. 24 partidos, 24 de titular, 87 minutos por partido. 9 veces en el equipo de la semana. 5 goles anotados con una frecuencia de 417 minutos por gol. 4 asistencias y números de crack. En la liga principal de Argentina. En un equipo que, bueno, ¿no? Gimnasia y esgrima de La Plata, pues nada menos. No estamos hablando de los principales del top 5. Listo. ¿Cuál es el problema con este señor? Tiene contrato hasta diciembre del 2023. O sea, hasta el próximo año. Y ha recibido una oferta formal del junior de Barranquilla. Lo que sé es que Alianza preguntó por Brian Alemán. Y Gimnasia le dijo, papi, es nuestro jugador. Es el eje ofensivo de nuestro equipo. Y no lo vamos a soltar en préstamo. La única forma de desprendernos del jugador es por una venta. Ok, ¿cuánto es el precio? Un millón de dólares. La carta pase de Brian Alemán para Gimnasia y esgrima de La Plata cuesta un millón de dólares para un jugador de 33 años. Un millón de dólares por Brian Alemán para mí es un despropósito sin ningún sentido. Y para el club también. Alianza simplemente dijo, ok, papi, te llamo. No me llames, yo te llamo. No te preocupes. Hablamos. Chateamos, chateamos. Te habla el WhatsApp. Chau, chau. Bueno, ¿qué es esto? Es la información de González Metili, ¿no? González Metili, 25 años, extremo por derecha, 3.305 minutos jugados. Es jugador del Central Córdoba de Argentina, Primera División y estadísticas porcentuales. Vamos primero a revisar esta data, ¿ya? Centros completados, 25% por encima del promedio de la Liga Peruana. Pases inteligentes, 52%, perdón, 14% de pases inteligentes, pases largos, 52% de precisión, 60% de pases cortos, duelos aéreos ganados, 43%, intercepciones, 69%, acciones defensivas, 65% exitosas. Es un mixto, ¿ah? Pases progresivos, 40%, aceleración con la pelota, 40%, 45% de dribbling, este, completados, 55% de toques en el área de penal, 57% de tiros. Y bueno, nos encontramos. Ojo que Francisco Metili está entre los mejores jugadores de su equipo, ¿ah? Está en el top 2 de los mejores jugadores de su equipo del Central Córdoba. Miren, cuando filtro por equipo sale Iván Ramírez, los mejores jugadores de su equipo, ¿no? Renzo López, Iván Ramírez y Francisco Metili. Ojo ahí. Este, vamos a ver su... No, primero vamos a entrar al perfil del jugador. Acá está, metro 75, 25 años, acá también yo lo encontré. Francisco Metili Francisco, perdón, González Metili Francisco. 25 años de edad, argentino de nacimiento, zurdo, 40 partidos jugados, 78.4 minutos por partido, 7 goles anotados, 5 tarjetas amarillas, no pertenece a ninguna agencia, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. Ojo ahí, esto tendría que ser préstamo o compra. ¿Dónde suele jugar? Extremo por ambas bandas, media punta ofensivo o también interior izquierdo. ¿Qué cosa es lo que hace bien este jugador? Veamos. Primero, sus rendimientos individuales. 6.3, 6.4, 7.9, 7.1 contra quién? Contra Gimnasia y contra Huracán. Dos partidos en los que su equipo perdió. Listo. Después, 7.9 con Aldo Civi, 7.1 con Sarmiento, 7.3 contra Atlético Independiente, 6.2 contra Newell Solboy, 6.6 contra Senaldés Alardí, 7.4 contra Tigres, 7.9 contra Unión y 6.3 contra Vélez Sarpfield. Sus estadísticas, 26 partidos, 25 de titular, 82 minutos por partido, dos veces en el equipo de la semana, cinco goles y cinco asistencias. Ha participado en 10 goles de su equipo. ¿Dónde suele jugar? Como ya les avisé, en todo el frente de ataque detrás de la línea de delanteros. 74% de pases logrados, 46% de pases largos logrados, 26% de pases en profundidad, 29% de centros precisos. Esto es un número por encima de la media del fútbol peruano. En el fútbol peruano la media es 20% de centros precisos. Pases en el último tercio del campo, 62.2%, pases hacia el área de penal, 38.6%, recibe 20.89 pelotas por partido. O sea, pases recibidos. Pases hacia adelante, 63%, pases hacia atrás, 89%. Tiros logrados, 40%, asistencia 0.16 por partido, goles 0.14 por partido. Centros precisos, 21, esto ya lo revisamos. Regates, 56% de regates completados. Esto es muy alto. Ya sé lo que voy a ver en los videos. ¿Quieren ver un videito? Yo ya sé lo que vamos a ver. Yo ya sé lo que vamos a ver en los videos. No tengo ninguna duda en lo que vamos a ver en los videos. Vamos a ver a un jugador muy parecido al que vimos hace la última vez. No me acuerdo a quién vimos. Un chileno, ¿se acuerdan? Que no les gustaba. Que no les gustó a ustedes. Creo que esto va a ser muy parecido. ¡Ey! Picante, picante, picante. Remate de larga distancia. Vamos a ver. Golazo. Ya está. Es lo mismo que el chileno. Es lo mismo que el chileno. El mismo tipo de jugador que el chileno. Al menos ofensivamente hablando. Pero en el que no... Pero que juega más por fuera. El chileno hacía lo mismo, pero por dentro. Y este... No me digas que yo... ¡Qué golazo, papito! Otra vez volea, ¿no? Es un jugador que tiene muy buena volea, ¿no? Eso ya es algo que podemos... Este... Bolea, otra vez. ¿Ves? La volea es uno de sus fuertes. Un dos que necesitaría un jugador sin esa calidad técnica para pararse, acomodarse y rematar. Los goles que estamos viendo de Metili son goles en los que se demuestra que el jugador tiene muy buena volea, ¿no? Me gusta mucho ese Metili. No sé. Es un crack, pero no lo van a prestar ni da vainas, claro. El problema es que... Este... El problema de... Bueno, no reniegues. Que dan cólera. El problema de Metili es que tiene contrato, ¿no? Ese es el problema. Y tendrían que prestarlo o venderlo. Y si lo quieren vender, ¿en cuánto sería? O sea, es todo un show. Después hay otro. Andrés Roa. Y ahí con este cerramos que tengo una reunión. Rapidito nomás. Andrés Roa. ¿Quién es Andrés Roa? Por aquí. Andrés Roa Estrada. 29 años de edad. Colombiano. Forma parte del Argentinos Juniors. Contrato hasta el 30 de junio del 2022. Es decir, ¿está libre o estoy hueveándome? Este año jugó apenas 18 partidos. 43 vía. Descartado. Así nomás. De frente y sin floro. ¿No? No me puedes... No puede estar en la misma conversación. Andrés Roa con 18 partidos. 43 minutos por partido. Un gol que Metili. Que tiene 25 años. Que ha jugado 24 partidos. Todos de titular. 87 minutos por partido. 5 goles. 5 asistencias. Perdónenme, pero se acabó el programa de hoy. Esto no tiene ningún sentido. Arriba alianza toda la vida, papuchos. Nos vemos hoy día a las 8 de la noche. Nos vamos a agarrar a pijazos con el plantel de pelota de Trapo Radio. Nos vemos hoy día a 8 de la noche. Arriba alianza. Bicampeón nacional. Síganme en mis redes sociales. Walo, guión abajo. 1901 Twitter e Instagram. Además de eso, tienen que suscribirse a este canal y activar la campanita. Arriba alianza. Toda la rica. Sin más vida. Chao. Pa' toda la gente, grone. Pa' todo el comando. Este amor incondicional. Alianza Lima. Ah. Y arrancó la bustoneta. Y se arriesga el negrato aquí en la casa.